¡Suscríbete al canal! Por esta alfombra, si fuera tan amable acercarse un segundito, estamos con la cantante de Camela. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, estamos en directo en Periscope ahora mismo. No sé si te suena la herramienta porque sé que vosotros estáis en redes sociales. Sí, sí, claro. Por supuesto que estamos en las redes sociales siempre. Vamos, encantados de estar aquí. Bueno, ¿qué expectativas tienes de esta obra, El cubo de rubis? Yo creo que nos va a gustar muchísimo porque además yo conozco ya a Tumpac, que estuvo con nosotros en el Teatro Hagendas, hicimos un concierto y estuvo con nosotros colaborando. Hicieron una introducción ahí del concierto impresionante de Bonita, o sea que con muchas ganas de volverles a ver. Nos va a gustar seguro porque a mí me encanta lo que hacen. Y a nosotros también nos encanta lo que estáis haciendo y también nos gustaría saber. ¿Proyectos, conciertos tenéis por ahí? Cuéntanos. Sí, sí, los conciertos nosotros siempre seguimos ahí, a la contratación abierta, seguimos haciendo conciertos y el disco nuevo está a punto de salir ya para primavera-verano. Están preguntando si has venido con el Dioni, que están preguntando por el Dioni por ahí. No, no ha venido Dioni. Pero ha venido con su hija, eso sí. No, yo he venido con mi sobrina. Eso, con su sobrina, perdón. Ay, madre mía. ¿Qué te vamos a encaquetar ahora ahora ahí? Tengo hijo, pero bueno, ya los tendré. Que sí, que estoy encantada de estar aquí, la verdad, y te digo, muchísimas gracias a Richi Castellano porque la verdad que siempre me llama para estos eventos que a mí me encantan. Aparte estoy con mucha ilusión de volverles a ver a TomPak. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.